Vámonos a la pista y que nadie se quede sin bailar Para la tormenta sonidera Chupanico Dizelgabacho, Dizelgabacho, la cámara chambera Ay mamayita Se llama Lina Zampuensana Entre subidos y bajadas la organización más chingona Puros, Fantásticos, Nueva York Dice para el famoso Kevin, Yoba Fantásticos Rojas, Sonido Quits Lupe, Emelie, Agüera, Stephanie Ana, Jessica, La Desmadrosa y El Maldito Ye, 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 ye Dice, ya llegó el famoso Pollo El famoso Gancito La gente de Maldrante a Veracruz Porque solo Veracruz es bello Dice, toda la banda de la disco de los Agnis Hoy, mañana y siempre Dice, por quien somos Dice, como el humo Subimos y subimos Dice, nunca bajamos La 52 Ya nos reportamos Toda la maldita PML Ya presente Venga para el famoso colores Maldito Maravilla Lali, Chamuco Ese cachorro, Chano Pollo Dice, para Polo y la 52 Pura, pero, pura, pero, pura, pero, pura, pero, pura Una caña bandota Echele Tony La Cámara Chambera Chambiando a Nueva York Dale, dale, dale Echele para que baile mi cardal La Tormenta Sonidera Mi tocayo El del bonito apellido Ah, huevo Como dice el maestro Estás tú Ah, huevo César Hernández Sonido La Tixi Dale La Tixi, La Tixi, La Tixi, La Tixi Véngase pa' acá, chica Para mi compadre Mr. Chelo Dice, si eres pituco serás bienvenido Si eres otro barrio Serás desaparecido Lo dice el jefe de jefes El maldito Chamuco Dice, ahí está para Cali Polo Maravilla El famoso Freddy Meléndez Esta noche para Maggie Cachorro El famoso Chano Ese color es Roca Freddy Juanito 18 Samurai Hoy y siempre Toda la caña bandota 52 Venele La Tixi, La Tixi, La Tixi, La Tixi Échate las letras y Tixi Esta se fue sana Vete para acá Que el mundo te da Venga el sabor Puro caña y veral Para 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 Caña, 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 caña Caña y veral Échale el sabor Échale el sabor Saboncito, 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 saboncito Dale caña Puro pichihueva Échale el sabor Cumbia se fue sana Cumbia se fue sana Vete para acá Venga Mr. Chelo ¿Cómo suena? Puro AGM Puro AGM ¿Cómo suena? Puro pichihueva Vamos a vender La naille, la naille, la naille, la naille Pinche Junior No baila No goza Pinche Twist Échale el sabor Puro sabor Güepa 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 Dale caña Dale caña Puro caña y veral Dice la UGP de Hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita Viene, 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 viene La tixi, la tixi, la tixi Y el caña, el caña, el caña Dice llegaron indestructibles del sabor Hoy como siempre Dice Indestructible Chaco Galvez, Juve Ríos Johnny Ríos Juanito Ríos Ale Sabio Estaúl México Y todo USA Dale, dale Sabrazo Lindo Zapuesana La naille, la naille, la naille Dice Dios A Dios le pedimos perdón a la virgencita Su bendición Pero esta noche te pedimos un saludo Para nuestra organización Estrellas del Éxito La banda de antaño Reyes del maldito imperio Dice venga para Dice venga para Ese sonrisa es cruzito El Occi, el Occi, el Occi Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas A huevo Dice otro cachito para el famoso espiriaca Abraza de cantinero A huevo Ándale El famoso pito loco Esta es tu cumbia Dice saludos para Toda la Trucomanía El chingón de los Tatuajes El famoso truco El truco, el truco, el truco, el truco Toda la caña bandota Hoy presente Más de manía Organización Fave Dice venga para El Marquitos 3, 2, 1 Y los que faltaron Toda la banda de guerreros Dice para afirmaciones estrellado Dice venga para La Tixi Todas las niñas maniáticas Todos los maniáticos De New York Ya llegó la banda de guerreros Ya llegaron los cochos de guerreros Linda Sampuesana A huevo El mundo te llama para Parramier Dale el sabor Te llama para Parramier Vamos a beber Un sombrero Sampuesano Y los vamos a vender Al continente americano Y la mata Y la mata Y el caña Y el caña Destaca la nación Destaca la nación Destaca la nación Puro guachi Los guachi Puro guerreros Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita La banda de guerreros Los guachi Los guachi Bueno, bueno Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más Sí señor Gracias a toda la banda Que hoy Está presente La gente que nos acompaña Hoy en ese bonito aniversario De mi carnal Sonido Queens Felicidades A su aniversario Segundo aniversario Felicidades Enhorabuena